Suame el balón, man, que no me escucho. Road Gang, shit, man. Quiero yo te amo. Grrr. Pe, pa, pa, pa. Huh. Money way. Yeah. Huh. No hay tiempo para estupideces. Salimos del lodo. Somos la esperanza del gueto. Dicen que los buenos tardes. Heremos rico y yo te lo prometo. Siempre con un ojo abierto. Pa' que no se cuela un encubierto. No me fantamente, tengo el dedo suelto. Bam, 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 bam. Puede que me vea solo, pero pa' la guerra somos un montón. Ustedes no están en la pista como nosotros metiendo presión. El último que menos soy, ya no existe. Huele, bicho, te dormiste. Huele bajo el agua, te buceo. Huele que se ríe con Cristo, te fuiste. Muchos quisieron vivir mi vida, lo sé, lo sé. Mi mente solo está en el mono y me superé. Don't bless. Gracias a Dios, hoy estamos mejor que ayer. Ok. Y se vive soceando que en paz descansen los que nunca van a volver. Gang, 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 gang. Juego vivo. Dios que me dé salud, que con la gloria me cuido. Con mucho sonrío, un poco confío. Sé quiénes son los míos y también sé quiénes son los que están mordidos. Se le nota la envidia en la cara cuando los miro. Juego vivo. Dios que me dé salud, que con la gloria me cuido. Con mucho sonrío, un poco confío. Sé quiénes son los míos y también sé quiénes son los que están mordidos. Se le nota la envidia en la cara cuando los miro. Cobrando de lo que se ven en la esquina. El bloque parece una mina. Con esta vida que llevo. Difícil que me deprima. Quieren matarme, eh. Porque voy pa' la cima. Pero no pa' encima. Los que me roncan no aguantan un cambio de clima. Rompimos las reglas pegó como Eva. Pero se siente cabrón cuando manda el paquete y llega. Mi círculo cada vez más se cierra. Son menos amigos pero hay más palos por si hay guerra. Te levantamos al infierno a la tierra. Mi vida es un giro. A todos los chavos y los recupero, no los tiro. Me quieren porque soy fino. No me viro. Real nacimos, real morimos. Comparto en los caminos. Con la línea crecimos. Dinero facilísimo. Y rápido subimos. Juego vivo. Dios que me de salud. Que con la gloria yo me cuido. Con mucho sonrío y en poco confío. Sé quiénes son los míos. Y también sé quiénes son los que están mordidos. Se le anota la envidia en la cara cuando los miro. Juego vivo. Dios que me de salud. Que con la gloria yo me cuido. Con mucho sonrío y en poco confío. Sé quiénes son los míos. Y también sé quiénes son los que están mordidos. Se le anota la envidia en la cara cuando los miro. Yeah, yeah. Huh. Which way you gon' take? Money way nigga. Broke way or the money way. Money way man. Gang 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 gang. Jerusa. High drum. Yeah. Money. Money way.